La contratación, los precios y la comercialización fueron temas recurrentes en el debate tras la presentación de las medidas dispuestas para estimular la producción de alimentos. La comercialización y los precios se conoció que serán determinados por un comité de concertación con la asistencia de productores y según las particularidades del municipio. Los precios tienen que estimular a producir y no pueden ser tampoco precios abusivos. Tiene que haber una media, tiene que haber una retroalimentación, una información de cómo está hoy en otro tipo de mercado. Desgraciadamente lo tenemos muchas veces porque no tenemos la oferta, porque la oferta hoy está muy por debajo de la demanda que tenemos. Entonces hay que trabajar estas cosas, hay que estudiar las tendencias, hay que usar mucho en estos temas la academia. O sea que no es un comité para reunirnos y decir aquí hay una lista de precios hoy, que este mes aquí la malanga no. Es algo que hay que pensarlo bien y esta provincia va a hacer muy bien esos temas. En las intervenciones sobresalieron las medidas relacionadas con la disminución del pago de la electricidad, uso del agua, reducción de los precios de insumos, posibilidad de importar y exportar directamente y las facilidades de nuevos servicios de seguros y créditos bancarios. Todo ello sobre la base de un contrato integral que dé respuesta a los destinos priorizados de la sociedad como el consumo social, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía nacional y las nuevas facilidades al sistema de la agricultura para asegurar la venta de alimentos a la población. Pueden seguir confiando en nosotros, la producción va a sus destinos, pero agradecido de que nos estén atendiendo y de que estemos estimulados porque lo necesitamos como campesinos. Yo llevo más de 30 años dirigiendo mi cooperativa, o en la dirección de la cooperativa, y sin duda esta es una reunión, como en las últimas reuniones de verdad con los pies, como usted dice el ministro, en la tierra sinceramente, porque la hemos estado discutiendo con un vocabulario que es el propio de los agricultores de este país y con una claridad inmensa de todo lo que nosotros realmente podemos hacer en el futuro. Durante el encuentro de trabajo salieron a la luz inquietudes relacionadas con la necesidad de sistematizar el asesoramiento jurídico en las cooperativas, además de la gestión de los precios de otras producciones como las semillas de arroz, que próximamente tendrán otras garantías para el productor. El papel determinante de las autoridades locales de cada provincia, de los municipios y las propias bases productivas, es esencial en la concertación de los contratos, el pago oportuno al productor y en el encadenamiento productivo desde la tierra hasta la comercialización. Nailet, Hernández Blanc, Notizur.